Hola, bienvenidos a otro de los vídeos formativos de la empresa Rodríguez Pardo. Hoy tenemos un tema muy importante que a primera vista parece sencillo, pero tiene tremenda complejidad. Vienen constantemente preguntas de nuestros clientes, preguntan ¿qué es agilidad tan moderna? Agilidad es poner post-its en la pared, agilidad es utilizar los números de Fibonacci para hacer estimaciones de este usuario. ¿Qué es concretamente la agilidad? Y es de lo que queremos hablar hoy. El origen de la agilidad es el manifesto ágil. En el año 2000, 17 expertos del software, 16 americanos y un holandés, se juntaron durante tres días en Utah, en Estados Unidos, para hablar en qué dirección está yendo el desarrollo del software. Entonces, en estos dos días definieron lo que nosotros llamamos el manifiesto ágil, que son cuatro frases tremendamente importantes. Las cuatro frases del manifiesto ágil son un pedazo de sabiduría, es prácticamente una poesía. Con todo, muchos clientes se encuentran a veces con la situación de cómo aplico el manifiesto ágil, que es la definición de agilidad, a mi trabajo diario. Y ahí es donde queremos ayudaros con un par de aplicaciones prácticas. ¿Qué es agilidad en mi trabajo diario? Primer punto, agilidad, es la colaboración intensa con el cliente. En mi trabajo como desarrolladora, en los primeros años, nunca llegaba a haber un cliente. Siempre había diferentes proxys, estaba el departamento de marketing, estaban diferentes personas que trataban al cliente directamente, pero los desarrolladores no teníamos contacto. Recibíamos la información de tercera mano de qué necesitaba el cliente, qué decía el cliente. Trabajando ágil, queremos tener una colaboración intensa con el cliente, dependiendo en qué sector estamos, puede que sea diaria, puede que sea semanal, pero no un representante del cliente, no un proxy del cliente, sino podemos hablar con el cliente de verdad, conocerles, a ver cuáles son sus necesidades. Y sobre todo, recibir su feedback sobre el trabajo que estamos realizando. ¿Es esto lo que nos pediste? Hemos entendido vientos necesidades. Intensa colaboración con el cliente. Segundo aspecto muy importante, valor, flujo de valor. No un flujo de un proyecto, no el flujo de un producto, flujo de valor. ¿Qué es valor para el cliente? Es lo que el cliente necesita. ¿Cómo podemos saber lo que él necesita? Cerrando el ciclo del feedback. Todos conocemos el ciclo de PDCA creado por Deming en 1940, que no es nada nuevo. Lo único que estamos haciendo en la agilidad es acelerar el ciclo del feedback. Este ciclo del PDCA tenía una duración de un año, año y medio, en los años 90. Cada vez lo vamos cerrando más. Entonces, para trabajar ágil queremos cerrar el ciclo del feedback y tener un ciclo del PDCA lo más reducido posible. Si es un sprint de dos semanas, vale, puede ser una semana, puede ser tres días. Y recibir feedback del cliente es este trabajo que hemos realizado, valor. No un proyecto, no un producto, sino valor. Tercer punto fundamental, declarar trabajar ágil. Tener equipos autoorganizados, autosuficientes y maduros, dirigidos, coordinados o apoyados por un coach ágil o por un scrum master, como queramos llamarlo. Pero alguien tiene que ayudar en el ciclo de madurar. ¿Por qué necesitamos equipos? Dos aspectos fundamentales. Primero, velocidad. Al trabajar en silos, tenemos que pasar la información de un departamento a otro. Las divisiones dividen. Entonces, queremos juntar todos los representantes y todas las personas necesarias cuyos conocimientos requerimos para dar valor al cliente, juntarlos en una mesa y que trabajen mano a mano, acelerando el ciclo del feedback, rompiendo el paso de una división a otra, los llamados androves. Segundo aspecto muy importante, porque nos hace falta equipos autoorganizados, es la complejidad. La mayoría de los problemas que tenemos hoy en día no hay una sola solución, lo cual requerimos diversas perspectivas. Necesitamos tener todas las personas envueltas en este pedazo de valor que queremos entregar al cliente. Tienen que darnos su opinión de cuál es la mejor solución. Entonces, apuntando todas las opiniones que tengamos dentro del equipo, podemos encontrar la mejor solución posible, teniendo en cuenta que en situaciones complejas no hay una sola solución. Y el cuarto aspecto fundamental para decir trabajamos ágil es Kaisen, mejora continua. Mejora continua a nivel de producto, a nivel de proceso, a nivel de equipo. Continuamente, y esto es para toda nuestra vida, no es algo que se acabe a cada un año, que hemos mejorado, dejamos. Kaisen es mejora continua constante. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Podemos mejorar el producto, podemos dar más valor al cliente, podemos mejorar el proceso, podemos ser más eficientes y podemos mejorar el equipo. Tenemos un conflicto que hay que resolver. Son todos los aspectos que tenemos que ver en Kaisen. Resumiendo, ¿cuáles son los cuatro puntos que nos dan una indicación? Si estamos trabajando ágiles, cuando tenemos una intensa colaboración con el cliente, cuando entregamos valor reduciendo al máximo el ciclo del feedback, cuando trabajamos con equipos autoorganizados con un Agile Coach y cuando mantenemos una cultura de mejora continua. Estos son los aspectos a tener en cuenta. Si tu empresa está utilizándolos, sí, trabajáis ágil, y si no, quizás tenemos algunos aspectos que queremos mejorar. Os agradecemos vuestra atención y seguiremos creando estos vídeos de formación para apoyar a nuestros clientes en sus transformaciones ágiles. Muchas gracias.